Amigos, los que vieron nuestro anterior vídeo, ya saben que ayer fuimos invitados en Querétaro a Hacienda La Laborcilla, uno de los restaurantes de más alto nivel de México. De madrugada, nos trajeron a dormir a este hotel. Cuando llegamos, debido a que era muy de noche, no pudimos apreciar el verdadero encanto que este lugar tiene. Nos limitamos a tomar algo en bar. Pero para nuestra sorpresa, hoy después de realizar un amplio recorrido por sus instalaciones, quedamos sorprendidos. Por lo amplio del lugar, su decoración y por todos los excelentes servicios que ofrece. Si quieres verlo tú mismo acompáñanos en este vídeo. Realizamos el recorrido lo más completo que pudimos ya que nos queda poco tiempo para completar esta ruta. Así está el hotel hoy en la mañana. La zona que acabamos de ver, es el lobby. Este patio conecta el resto de las instalaciones. El bar está en la puerta que se ve al fondo, y hoy está cerrado. Nos dirigimos al área donde se encuentran el restaurante, la piscina, el spa, juegos de mesa, y también los juegos infantiles. Casi todas las áreas comunes de este hotel están decoradas con obras de arte. Este restaurante conecta con la piscina. Se siente muy agradable y acogedor. También está muy bien decorado. Esta chimenea tiene un carisma especial. Este ventanal sirve para unir dos ambientes totalmente distintos, sin que se estorben el restaurante y la piscina. Esta es mi parte preferida. Pero no la pudimos disfrutar. Ayer llegamos tarde, y hoy ya nos tenemos que ir, pero antes os mostraré lo que falta. La piscina está climatizada, la temperatura del agua está regulada artificialmente, para que se pueda disfrutar en cualquier época del año. Aquí está el área de juegos, también el spa y el gimnasio. ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo fuera niño, sin duda este sería mi lugar preferido por dos razones. La primera, tiene los juegos que a mí más me gustaban, y segunda, porque está al lado de la piscina. Vamos a ver ahora el área que da acceso a las habitaciones, y también a la zona VIP. Uno de los servicios en este hotel, que sí alcanzamos a disfrutar, es que cuenta con una excelente conexión wifi a internet, muy rápida. Es totalmente gratis y además tiene gran alcance, llegando a cubrir incluso el estacionamiento. Como podéis ver, todos los espacios son muy amplios. Y esta fue una de las cosas que me sorprendió. Antiguamente este lugar era una gran hacienda. Hoy está habilitado para funcionar como hotel, es por eso que cuenta con grandes extensiones de terreno, incluso en la parte exterior. Aquí, hay otro salón con juegos. Se experimenta la sensación de ser transportado a una época más antigua, pero sin perder la comodidad de los tiempos modernos. Es algo parecido a cómo estar dentro de una película de otra época. Me gusta este cuadro. Y aquí, una representación de la Virgen de Guadalupe. Es la patrona de México. Os mostraré ahora, la parte VIP. Al entrar en este espacio me siento como si estuviera accediendo a una galería de arte y pintura. Pero es la sala VIP, está muy elegante, se siente agradable. Además noto un aroma muy fresco y estimulante. ¡Ojo! Este carrito no es parte de la decoración. Un lugar muy agradable para tener conversaciones amenas y tranquilas. Nos vamos de este hotel, pero con ganas de regresar. Acompáñanos hasta la entrada y podréis ver lo inmensa que es la parte exterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La impresión, es como estar en un hotel, que a la vez se encuentra dentro de un gran parque natural. Y a la vez este, se encuentra dentro de una zona residencial muy tranquila, aquí en Jurica, Querétaro. Espera hasta el final del vídeo, y verás el por qué digo esto. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.